Así lucen los personajes de Rocky IV en 2019. ¿Qué onda amigos de Mundo Famoso? En este video veremos cómo ha cambiado el elenco de Rocky IV luego de 39 años. Conoceremos los nombres reales, las edades actuales y compararemos cómo lucían antes versus cómo lucen ahora en 2024. Antes de continuar, asegúrense de suscribirse para más contenido de famosos. Ahora sí, continuemos para ver la impactante transformación de los personajes de Rocky IV luego de tantos años. 10. Carl Weathers El carismático Carl Weathers será por siempre recordado por su icónico papel de Apolo Creed en la saga de Rocky. Recientemente fallecido a sus 76 años, interpretó al campeón de box que fue amigo y rival del protagonista. Su trágica muerte en el ring a manos de Iván Drago en Rocky IV estremeció a toda una generación. Weathers le insufló a Creed una energía arrolladora y un gran magnetismo, producto de su pasado como destacado jugador de fútbol americano. Recientemente fallecido en febrero de 2024, Weathers mantuvo su imponente porte atlético y hasta fue nominado en 2019 al Emmy por su trabajo en la serie El Mandaloriano, demostrando que su talento histrónico está intacto. Sin duda, es uno de los personajes más carismáticos de la saga de Rocky, y su rostro sonriente quedará por siempre vinculado a ella. 9. Talia Shear Nacida en 1946 en Nueva York, Talia Rose Coppola cautivó al público con su entrañable personaje de Adrian, la tímida pero noble esposa de Rocky Balboa. Con 77 años recién cumplidos, Shear mantiene ese aura cálido y afable muy propio de Adrian. Talia estuvo nominada en su momento al Oscar tanto por Rocky como por su trabajo en la saga de El Padrino. Pese a su edad, su último trabajo en la gran pantalla fue en 2019, demostrando que su talento y dedicación al cine continúan intactos. Cuando miramos el arrugado pero dulce rostro de Shear, inevitablemente volvemos a conectar con la esencia humilde y familiar de la gran saga. 8. Tony Burton El gran Tony Burton, cuyo nombre completo era Anthony Mavron Burton, interpretó al entrenador y manager Tony Duke Evers en la saga Rocky. Antes de ser actor, Burton habría sido un destacado boxeador y jugador de fútbol americano y béisbol. Burton nació en 1937 en Michigan y falleció en 2016 a los 78 años, por lo que no llegó a ver la nueva era de las películas de Creed. Sin embargo, su personaje de Duke, siempre en la esquina apoyando a Rocky y a Polo, siendo una pieza clave en la antología de Rocky que no será olvidada. 7. Bert Young Bert Young, cuyo nombre real era Gerald Tomaso de Lewis, recibió en 1976 una merecida nominación al Oscar por encarnar magistralmente a Poli Penino en la saga Rocky, el fiel amigo del protagonista. Nacido en Nueva York en 1940, Young falleció el año pasado a los 83 años, luego de una prolífica carrera actoral con grandes papeles, también en títulos como Chinatown y Érase una vez en América. Pero sin duda, su rostro curtido estará por siempre vinculado a Poli, todo un ícono con sus comentarios sarcásticos, pero siempre leales a Sylvester Stallone en las películas que lo catapultaron a la fama. Número 6. Sylvester Stallone Sylvester Stallone, quien cumplirá 78 años este 2024, fue el principal artífice del fenómeno Rocky después de 1976, cuando escribió el guión y protagonizó la primera película que le valió el estrellato en Hollywood. En Rocky IV volvió a ponerse en la piel del icónico boxeador italiano para enfrentar a su más poderoso rival, el temible Iván Drago. Con varias nominaciones al Oscar y globos de oro a lo largo de su extensa trayectoria, Sly es considerado como uno de los últimos grandes talentos de la época dorada del cine. Su impresionante físico de antaño ya no es el mismo debido a la edad, pero el actor sigue plenamente vigente y activo en la meca del cine con proyectos continuos. Número 5. Dolph Lundgren El imponente Dolph Lundgren le dio vida al letal boxeador soviético Iván Drago en Rocky IV. Con solo 28 años en ese entonces, Lundgren irradiaba una fuerza física intimidante. Nacido en 1957 en Suecia, hoy a sus 66 años mantiene una asombrosa forma gracias a su estricta rutina de ejercicios y entrenamiento. Prueba de ello es que volvió a interpretar a Drago más de tres décadas después en Creed II, demostrando que su porte aún infunde temor. Por su papel en Rocky IV, alcanzó la fama mundial como el gran antagonista de Stallone. Lundgren aprovechó ese impulso para forjar una sólida carrera en Hollywood, protagonizando decenas de películas de acción donde destacó por sus impresionantes habilidades físicas. Número 4. Michael Pataki El actor Michael Pataki, de origen húngaro, interpretó magistralmente al arrogante manager soviético Nikolai Kolov en Rocky IV. Nacido en 1938 en Ohio, Pataki tuvo una prolífica carrera actoral desde los años 60 hasta su muerte en 2010 a los 72 años. Además de su memorable rol como el protagónico y ambicioso Kolov en Rocky IV, apareció en decenas de series y películas de televisión. Número 3. Sylvia Mills La actriz Sylvia Mills interpretó brevemente a Marianne Creed en las películas de Rocky, la esposa de Apollo Creed, que permaneció angustiada tras la trágica muerte de su marido en el ring. Nacida en 1943 en Los Ángeles, debutó en Rocky II y repitió su papel en Rocky IV. Número 4. Mills tuvo una discreta carrera actoral y se retiró tras apenas unos cuantos créditos en los 80. Falleció relativamente joven en 2011, a los 67 años. Si bien su paso por la saga Rocky fue efímero, su personaje representó el sufrimiento de las esposas de boxeadores que ven imponentes el riesgo latente sobre sus seres queridos. Número 2. Bridget Nielsen. La imponente actriz y modelo Bridget Nielsen causó sensación como la gélida Ludmilla Drago, esposa del temible Iván Drago. Nacida en Dinamarca en 1963, Nielsen inició su carrera como modelo a los 16 años hasta debutar en el cine en los 80 junto a Silvestre Estalón, con quien estuvo casada brevemente. Con sus casi 1.90 metros de estatura y belleza escandinava, Bridget cautivó en Rocky IV con su mirada intimidante y arrogancia. Hoy a sus 60 años, la vida no ha sido fácil para Nielsen, quien ha luchado contra el alcoholismo y problemas de pareja. Sin embargo, en 2018 volvió a encarnar su papel más famoso en Creed II junto a los nuevos protagonistas de la saga. Número 1. James Brown. El gran James Brown, conocido como el padrino del soul, tuvo una gloriosa participación especial, interpretándose a sí mismo en Rocky IV con el tema Viviendo en América. Brown nació en Carolina del Sur, una leyenda de la música funky soul, con éxitos como I Feel Good y Papa's Got a Brand New Band. Murió en 2006 a los 73 años, pero dejó un legado imborrable como uno de los artistas afroamericanos más influyentes de la música moderna, con múltiples premios y reconocimientos. Su aparición en Rocky IV, mostrando su energía arrolladora sobre el ring, le granjeó nuevas generaciones de fans. Sin duda, fue uno de los grandes. Ahora, cuéntenme en los comentarios, ¿Cuál fue el cambio más impactante de su personaje favorito? ¿Y qué fue lo que más te impactó? Déjenme sus respuestas en la caja de los comentarios. Si el video les gustó, denle like y suscríbanse para seguir disfrutando de contenido famoso. Esto fue tu dosis del día con Cenebridades con Mundo Famoso. Recuerda suscribirte y volver pronto.